Muy bien amigos, hemos llegado hasta el Puyo y me encontré con un lugar realmente increíble, comida rápida Amazonia. Jorjito, oye, qué concepto más chévere. Primero, darte la bienvenida a Yuki's, el primer restaurante de comida rápida Amazonica, donde nosotros somos especialistas en, netamente, en yucas y patacones. Lo que hoy comiste fue una yuki's rellena de pollo. Wow, estaba realmente querido, tenía yuca, bueno, me dieron mixto por ser privilegiado, tenía patacón y yuca. Bueno, la gente que estamos de afuera del Puyo y no sabemos cómo llegar. Bueno, les invitamos, estamos ubicados en el barrio Obrero, en la calle 20 de Julio, entre Chimborazo y Tumburagua. No olvidarte, Yuki's, si quieres ayudar y fortalecer el sector productivo amazónico, las nacionalidades, consúmenlo amazónico, consúmenlo nuestro. Y hoy tienes el orgullo de estar acá y nuestro orgullo como amazónicos de tenerte aquí también. Gracias, nosotros seguimos recorriendo el Puyo. Gracias por venir. Le damos 5 likes. Gracias.